Hola, vamos a hacer en este tutorial el cambio de la cuota de nivel. En este caso vamos a revisar cómo funciona colocar la cuota cero en este lugar. En este caso va a pasar más de una vez, por ejemplo, teniendo una topografía o teniendo algún otro tipo de situación en la cual los niveles van cambiando. Y yo necesito mantener este nivel 1 como la nivel base de cero, pero quiero, por ejemplo, en el caso de un edificio, quiero que esta base sea la cuota cero. Entonces, esto tiene unos procedimientos bastante simples. Sí, hay que tener cuidado con el tema del orden. Bueno, esto ocurre con todos los elementos en los cuales mide una cuota. En este caso, la cuota de base es 7 metros. Si ustedes observan, si yo selecciono este level, van a ver que dice elevación, ¿no es cierto?, 7. Si yo edito el tipo, ustedes van a encontrarse con que en la parte de elevación de base dice Project Base Point. Como yo ahora quiero hacer un cambio, siempre hay que evitar modificar el actual, sino que generamos un duplicado. En este caso, el nivel 0, como para tener un elemento de base. Y decimos Survey Point. Lo que hace esto es permitirme definir que, cambiar la posición de este elemento. ¿Cómo? A través de Manage, Coordinates y Specify Coordinates at Point. En este caso, lo que vamos a hacer es decir que, el nivel de base, su elevación es 0. Como se fijan, cambia la elevación. Bien, el tema es que, ¿por qué no cambian hacia arriba? Bueno, muy simple. Este está con el tipo, nivel terreno 0. Y si yo ahora selecciono estos tres niveles y lo cambio a tipo, nivel terreno 0, ustedes van a ver que empieza el conteo desde el número. Por ejemplo, si yo decido que, las coordenadas que van a ser, menos 2. Si se fijan, empieza a contar hacia arriba. Voy a volverlo a 0. 0. Voy a hacer OK. Y van a ver que, de inmediato, cambia la numeración. Esa es la idea. El tema es que hay que tener mucho cuidado con esto, puesto que, como utilizo coordenadas compartidas, básicamente. Y si coloco, por ejemplo, un nuevo level, acá. Ese level, fíjense que no tiene nada que ver con el otro, puesto que está utilizando el level tradicional, que utiliza la elevación de base. Tengo que tener cuidado siempre de tener los duplicados, digamos, de los tipos, que permitan extraer esta información de la coordenada compartida. Espero que esto les sirva. Es bastante útil, pero hay que ser muy ordenado para no tener problemas. Gracias. Gracias.